Música Torpeando a un ritmo serio y pícaro Sabe que las chicas nos prefieren así No es tarea fácil para un jíbaro Pero hay quien le intenta convencer de que sí Wow Música No quiere tener novia, casa ni coche Pero la corriente tira mucho hacia allí Y es que Torpea aunque no se entera de nada Se entera de todo Tiene bragujas con el codo Y no le quita el sueño ni siquiera dormir Y ahora es libre Y ahora es libre No quiere tener novia, casa ni coche No quiere tener novia, casa ni coche No quiere tener novia, casa ni coche Y ahora es libre Pronto caerá Dicen los que le envidian Pronto caerá y lo establecido Ese perdido tragará como es debido Y merecido lo tendrá por tonto Amén Pero subirá porque es un héroe de cómic Volará y desde encima prima Mira y mirará desde la cima Y su autoestima lloverá Ya verá Y ahora es libre No tiene nada pero es libre Y ahora es libre Un poco torpe pero libre Y ahora es libre Y ahora es libre Y ahora es libre No tiene nada pero libre No tiene nada pero es libre No tiene nada pero es libre Y ahora es libre Un poco torpe pero libre Y ahora es libre No Y ahora es libre No tiene nada pero libre